Asiste a la legislatura del Estado de México para inaugurar los diálogos nacionales sobre la reforma del Poder Judicial. Delfina Gómez, gobernadora del Estado, destacó la importancia de la impartición de justicia como función esencial y prioritaria para los ciudadanos. Agradeció que el Estado de México sea sede de este diálogo crucial para ampliar el acceso efectivo a la justicia y hacer partícipe al pueblo en esta transformación. Quiero Teleurban.